¿Quieres saber cómo pasamos de este audio a este audio? Eso mero. Estamos muy agradecidos porque en este capítulo vea nuestra cara de felicidad. Sí. A ver, Elias, ¿por qué estamos muy felices? Estamos, antes que todo, es un placer y un gusto tenernos por acá. Después de mucho tiempo de no haber hecho podcast, bueno, estamos involucrados y estamos metidos en otros proyectos para Pana y yo. Entonces era por eso que nos habíamos coincidido. Habíamos coincidido para venir y echar el cotorreo con amigos. Y comer. Y comer. Sí. Pero la verdad es que estábamos postergando el grabar podcast porque estábamos disfrutando mucho esa temporada de ser amigos, de compartir con tu familia. No, y aparte, el grabar un programa de una hora o de media hora, no se hace así al, ay, vamos a hacerlo y ya. Pues no, tiene su. Sí, es como que ya empezamos a hacernos más profesionales. Pero ya, ya. Vamos al punto. Oye, no, pues estamos bien felices, bien contentos porque el día de hoy vamos a estrenar micrófonos. Sí. Micrófonos, el día de hoy vamos a estrenar micrófonos. Y bueno, a mí me gustaría que tú, pues, contara la historia que fue y cómo te pasa. Pero no, 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 la historia va después ya cuando los tengamos aquí puestos. ¿Qué te parece si mejor los abrimos? Órale, vamos a abrirlos. Lamentablemente, estos micrófonos, aquí los voy a poner para que no se vea, pero que no se vea enfocado. Y aquí está el otro micrófono que es el tuyo. Ahí los ve la... Ay, los puse de cabeza. Lamentablemente, no. No nos patrocina Road. Pero, ¿qué te parece si nos patrocinas? Por favor, ya. Ve este video y a lo mejor te agradaría la idea. Sí, ya que nos vayan patrocinando, pero... Ok, vamos a abrirlos y ahorita explicamos de dónde vienen. ¿Va? Va. Estoy como niño con un juguete nuevo. Cabe mencionar que estos yo los tengo desde el día de ayer y Elías me dijo, no, no los abras. No, es que habíamos acordado que no los íbamos a abrir ninguno de los dos hasta poder llegar y estar los dos juntos. Pero la neta es que yo quiero que tú primero los abras, quiero ver tu cara de felicidad. Vamos a abrirlo a los dos en más tiempo. No, no, tú primero, tú primero. Ok, ¿o los dos en más tiempo? Sí, sí, sí. Espérame, espérame, pues. Aquí tienes. Voy a abrir mi caja, entonces mi micrófono... Oye, pesa, ¿eh? Está muy pesado. Significa que son buenos. Ok. Ah, que se ven por ahí, ¿no? Creo que debería de traer un manual de cómo se abre, ¿no? Estamos muy bien. O sea, que estamos muy emocionados, la verdad. Yo sí estoy bien emocionado. Órale. Te ponen el cuchillo por allá, no sé qué pasa. Sí, ahorita. Pero mejor a cámara, porque ahí se te panto. No, ahí está. Ok, vamos. ¡Ay, qué felicidad, qué felicidad, qué felicidad! Ya. Púrate. Échala. Está muy peñado. Esto. Ok. Ya, estoy listo. Espérate, 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 que no lo puedo ir. Va, es que yo me mordí un perro, mira. ¿Ya o no? Ya, ya. Ah, man, no manches. Sí, estoy una mordida y un perro. Una. Ok, una. Yo voy a ver el tuyo en lugar de estar viendo el mío y te voy volcando para allá. Yo voy a ver el tuyo. Una, dos, tres. ¡Ah, ja, 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 ja! No es nada. A ver, va. Otra vez. Ahora sí. Una, dos, tres. ¡Oh! ¡Oh, su madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito de estar! ¡Qué bonito de estar! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Cárgalo, bato! Estás pesadote. ¡Cárgalo! No pesa la caja, pesa el micro. Vean esto. Vean esto nada más. Bueno, pues para nada ya lo tiene ahí afuera Pero chequen A ver, yo la voy a sacar allá de la caja Te juro que cuando lo pesas Sácalo, además ya no tiene Uy, no manches, está pesado Está pesadísimo Está más pesado que los otros Ok, déjame ver qué más tiene la cajita Me da esta cosa ponerla en la mesa Mira, sí, yo lo paso también Voy a ponerla aquí arriba Ah, pues no, de hecho no trae nada, men Y en esta Ay, me pegué Es un manual, mira, un manual de cómo poderlo poner justo en el tripié que tú y yo queremos Ok ¿Cómo se llama? ¿Tripié? ¿Brazo? Es brazo, si no me equivoco Bueno, pues si alguien quiere mandarnos un brazo Es uno de los que ven aquí, lo podemos traer así Como los que yo tengo en la radio Estaría muy bien, la neta Y aquí te dice cómo utilizarlo Para que se pueda ajustar el micrófono Creo que nada más trae el micro, no trae nada más Y acá te explica literal cómo conectarlo Pues, obviamente yo sé que no se va a alcanzar a ver Pero conectarlo a una consola Y pues empezar a hablar Está pesadísimo Literal pesadísimo Entonces aquí adentro ya no hay nada No, creo que no Ok, ¿qué te parece si cambiamos a... Ya tener los micros Órale Vamos a cambiar a la una, a las dos y a las... Entonces ya llegamos a esta calidad Perrísima, la neta La neta se escucha bien Perrototote Sí, sí, yo por... Miren, al menos aquí por los audífonos Siento que mi voz se escucha muy seductora Y eso está Y para acabarla Para acabarla Yo la tengo que traer en la mano Porque trajimos... ¿Qué trajiste tú? Una... Una araña Pero la araña que traje Pues no le quedó Aquí pues no entró Y yo traje mi tripiecito Porque pensé que aquí En la parte de abajo traje un hilo Y pensé que ahí iba a entrar Pero no quedó Y también traje un... Yo también un tripie Y nada más no le quedó... Es que lo que pasa que pues Donde encaja era... Es más chiquito el tornillo De hecho Y pues estos son los micros Que nos mandaron Ahora, ¿de dónde nos los mandaron, Elias? A mí me gustaría que tú contara la historia De dónde vienen los micrófonos ¿Quién nos lo envió? Porque... Pues porque sí Tú... Yo sé que tú lo vas a contar Mucho mejor que yo Bueno, érase una vez Hace un tiempo Aproximadamente ¿Qué fue? ¿Dos meses? Más o menos Más o menos Me habló un amigo que se llama Omar Y lo más impresionante Es que esta persona Está desde Oklahoma City Allá vive pues el compadrito Exactamente Él dice que es de Ciudad Juárez Me habla Dani Ah, pues déjale contesto Esta persona Nos habló Y lo más impresionante Es que es una persona de Oklahoma Y nos habla Bueno, me habló a mí Y me dice ¿Sabes qué? Yo soy muy fan del podcast Que estás haciendo con Elias Y soy muy fan de podcast Pero me gustaría Apoyarlos con unos micros Y yo ¿En serio? La verdad yo no La neta Te vamos a decir la verdad Este chico Se llama Omar Omar No, no lo creímos No Al principio ¿Tú lo creíste? Porque yo la neta dije Nah No, es cierto Yo no lo creí Porque a mí ya me ha pasado Varias veces Que la gente Pues obviamente Se arrima Con la intención de Y te voy a regalar esto Quiero regalarte esto Y resulta que nomás Eso es por la ¿Cómo se llama? La intención de que Te saca la plática Exacto Pues no es necesario Yo le contesto los mensajes A todo el mundo Pero pues te ilusionas Sí, claro Se emociona uno Y obviamente cuando Pues tú me dijiste eso Y luego aparte Esta persona me manda Este mensaje Me has contado Algunas anécdotas Que te han pasado Y luego resulta Que esta persona Me manda el mensaje Y así como que Ah, caray O sea, ¿será verdad O no? De hecho Yo le dije a mi esposa Que yo no le dije A nadie de esto Porque dije Si no es cierto Me voy a ver bien tonto De que alguien Me iba a regalar algo Y resulta que era Una pura mentira Pero Pues aquí está la evidencia Sí, pues Así nos lo mantuvimos Tú y yo Prácticamente No cantarle a nadie No decirle a nadie nada Hasta no tenerlos En nuestras manos Sabíamos que Pues bueno Quisiera ser verdad Y Uy Un balazo Y entonces Este Pues bueno Ahora lo tenemos acá Ya está Ya lo tenemos en nuestras manos Son muy perrísimos Los micrófonos El pana se va a encargar De hacer un review De ellos Y pues yo también En mi canal Pues los empezaré Los empezaré a usar Porque no manches Está bien perrísimo Oye Ni siquiera tiene edición Y los estoy escuchando Bien fregón En los audífonos Sí, la verdad Es que sí Se escucha muy estilo Obviamente Si lo estamos escuchando Nosotros así Ustedes lo están escuchando Mucho mejor que nosotros Porque ya le metí edición Etcétera Se escucha muy estilo Radicalmente Del micrófono Gracias por ver el video Gracias.